¿Cómo entrar al Top 100 Gloria de las Armas de tu ciudad en México y Colombia? Digo estos dos países ya que son los únicos de la región de Estados Unidos que puedes elegir una ciudad. Los otros países no tienen la opción. Y ahora como pueden ver estoy en el puesto número 10 de la capital de Colombia, Bogotá. Y estoy en el top con los requisitos mínimos para entrar que son 1.500 puntos. Y como pueden apreciar el Top 100 aún no está lleno con los 100 jugadores. Por lo tanto puedes entrar al Top 100 de jugadores de la nueva Franco con tan solo consiguiendo 1.500 puntos. En comparación de las otras armas que los puntos mínimos para entrar al Top 100 están entre los 3.000 y 4.000 puntos. Más del doble. Y a cada rato van aumentando la cantidad de puntos necesarios para entrar. Ya que el Top 100 ya está lleno de jugadores y son armas que todo el mundo utiliza. En comparación de la nueva Franco que recientemente llegó al juego. Que no hay muchos jugadores que se estén utilizando en las partidas. Y es por ello que el Top 100 no está completo todavía. Ya que también los jugadores desconocen que a esta arma se le puede sacar un título de Gloria de Armas. Con tan solo los puntos mínimos que son 1.500. Así que cuando ya consiga los puntos mínimos para poder entrar al Top 100 ya solo te quedaría cuidar el puesto. Y para cuidar el puesto solo te quedaría jugar. Por lo tanto entras a una partida, utilizas la Franco, matas a 1 y quedas en un buen Top. Tipo Top 10 para abajo. Y automáticamente te estarían sumando de 80 a 100 puntos. Y listo. Así es como consigues entrar al Top 100 de mejores jugadores de tu ciudad con la nueva Franco SK94. Tipo Top 100 para abajo. Tipo Top 100 para abajo. Tipo Top 100 para abajo. Tipo Top 100 para abajo.